Hola, soy Ramiro. Vengo de Buenos Aires. Me encanta el arte, crear contenido y la filosofía. Tal es así que tengo mi propio podcast. En mis creaciones suelo encargarme de todo el proceso. Desde la idea hasta la postproducción. Estos son algunos de los programas que utilizo. A continuación, algunos extractos de mis trabajos. El concepto de pánico yo lo escribí con Leroy Sánchez y nos gustaba mucho la palabra pánico. Y estábamos un poco viendo qué historia podíamos contar con esa palabra. Para mí el teatro era ese mundo de imaginación. Esas maravillas que viví cuando niño. Esas maravillas que vivían en Colombia. Estamos en los hombros de los que estaban antes que nosotros. Gracias a ellos estamos aquí. Así que diría que menores de 25 que han empezado con las relaciones sexuales vayan a su matrona o a su ginecólogo para hacer un cribado de ITS. Porque sabemos que la incidencia es súper alta en esta franja. Hay personas que se empeñan en pensar que el teatro es para unos pocos. O que tienes que entender ciertas cosas para conectar con este teatro que yo hago. Gracias. 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 Gracias.